Ya está con nosotros Patricia Braco, responsable de la implementación de la Ley Yolanda en San Luis, porque la provincia ya comienza con la implementación de esta ley. Patricia, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. A ver, ahí no la estamos escuchando a Patricia. ¿Hola? ¿Ahí no se escuchan? Ahora sí, perfecto. Buen día, Patricia. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos la implementación de la Ley Yolanda en la provincia que comienza, la provincia de San Luis, a través de la Secretaría de Ambiente. ¿Esta normativa se pone en vigencia? Sí, así es. En el día de hoy comenzamos la primera instancia de capacitación, que con ello lanzamos la implementación de la Ley Yolanda en lo que es nuestra provincia. Para la gente que nos está escuchando, les comento brevemente en qué consiste la Ley Yolanda. Por favor, sí, sí. Es una ley nacional, es un proyecto legislativo que fue impulsado por nuestra senadora nacional, María Eugenia Catalfama, y que tiene como objetivo la capacitación de carácter obligatorio, según lo establece la misma ley, en ambiente, poniendo énfasis en cambio climático y desarrollo sostenible, tanto para las máximas autoridades como para todos los agentes públicos que entregan los tres poderes del Estado, desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En el día de hoy lo que vamos a hacer es el lanzamiento de la primera instancia de capacitación que está destinada a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Y cómo va a seguir, Patricia, después? Bueno, después tenemos en agenda continuar con los otros dos poderes, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ahí estamos ya en reuniones permanentes como para poder ir diagramando los días y el alcance de la capacitación. En cuanto a los plazos, ¿cómo será la aplicación? ¿Tenés ese conocimiento, Patricia? ¿Tenés esa información? Sí, mira, la carga horaria de la capacitación son 20 horas reloj. Entonces, desde la provincia lo que hemos diseñado son dos instancias, nueve etapas. La primera etapa es la que comenzamos hoy, que es con este ciclo de charlas y de sensibilización que nosotros denominamos. Y la segunda etapa es un trayecto virtual, son aulas virtuales donde cada uno de los agentes y autoridades van a ir transitando por distintos módulos. Hay algunas temáticas que ya nos establece la misma ley, como por ejemplo abordar la cuestión del cambio climático, de economía circular, de energía renovable, de la biodiversidad, digamos, son distintas temáticas que nos están solicitando la misma ley. Pero a su vez, la provincia en su adhesión y por ley le incorporó la particularidad... ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentos. Ah, está bien. A su vez la provincia le incorporó la particularidad del anclaje territorial, esto es de todas las temáticas que se tienen que transitar por el aula virtual, tiene que tener un anclaje desde lo local, es decir, pensar qué es lo que nos está pasando nosotros como provincia, y también incorporó la perspectiva de género para ir transversalizando todos los módulos. Bien, bien, bien. Bien, bueno, perdón, Otto. Sí. Entonces, repasemos. Temas a tratar, para la gente que nos está escuchando y para que lo interprete y lo entienda bien, más allá de que uno obviamente viene conociendo y seguimiento de la ley, de esta nueva ley. Digo, pero temas a tratar y lo que se va a dar en esta capacitación. Te pediría que repasemos eso. Dale, en el día de hoy lo que vamos a dar es con la presencia de los chicos de Jóvenes por el Clima, que es una agrupación nacional de alcance de todo el país, pero a la vez tiene anclaje con todo lo que es el movimiento de juventudes a nivel internacional, y lo que van a dar es una sensibilización sobre la problemática del cambio climático. Para que la gente lo entienda, el objetivo principal de lo que tiene la ley es empezar a incorporar la visión del ambiental en todos los diseños de las políticas públicas, ¿sí? Ya no es esta mirada fragmentada de que el ambiente solamente es esto y está anclado en una política particular, sino que también cuando pensemos en políticas económicas tenemos que pensar la cuestión ambiental, cuando empecemos a pensar políticas sociales tenemos que incluir lo ambiental en la educación, hay que incluir lo ambiental. Entonces, la ley Yolanda lo que viene es de qué forma se puede ir transversalizando la cuestión de la problemática del cambio climático, la cuestión de pensar el desarrollo desde una concepción amigable con el ambiente en todas las políticas públicas que se desarrollan. Bien, y lo que tiene que ver también, Juan, obviamente, ¿no? Con la obra pública siempre teniendo en cuenta, digamos, el progreso y también el cuidado del medio ambiente, ¿no? Exactamente. Estamos en la etapa que nosotros decimos, no solamente nosotros, digamos, a nivel internacional es una etapa de bisagra y a la vez una etapa de transición. Sabemos que hay que empezar a deformular los modelos de crecimiento que venimos teniendo hasta ahora porque de seguir por este camino es absolutamente inviable para la humanidad. Con lo cual, no todos tenemos la receta de cómo hacerlo, pero sabemos que hay que empezar a transformar las formas clásicas y tradicionales que se estaban desarrollando. Para lo que nos están escuchando, ¿no? Digo, para aquel oyente que está en cualquier lugar de la provincia de San Luis, más allá de las capacitaciones que están dirigidas a o están direccionadas. Digo, ¿cuál sería la sugerencia y la recomendación y que vos harías hincapié con esta ley para tener en cuenta y que tengamos en cuenta como habitantes, como ciudadanos? En realidad lo que viene a ser la ley es colocar en la agenda de quienes toman las decisiones la problemática ambiental. Nosotros como ciudadanía lo que podemos empezar a hacer es interiorizarlo y para eso también hay toda una línea de educación ambiental que desde la Secretaría de Ambiente se está impulsando con mucha fuerza. Bien. Porque nosotros también somos actores partícipes y también tenemos que comenzar a repensar nuestros hábitos, sobre todo, que es lo más difícil, ver cómo podemos ir trabajando en esta cuestión de los residuos que se generan en nuestro hogar, cómo podemos ir haciendo eficiencia energética, que ahora no solamente es un beneficio económico la eficiencia energética, sino también tiene un impacto en la cuestión del cuidado del ambiente, digamos. Entonces, son esos distintos tips que nosotros vamos diciendo que como ciudadano común podamos ir impulsando y a la vez tomando conciencia de que es una problemática que llegó a San Luis, digamos. O sea, es una problemática global con un impacto local, que los escenarios futuros son escenarios que los tenemos que tener en consideración porque las proyectores son cada vez más apocalípticas, por decirlo así, digamos, utilizando un término que incluso hablo de las mismas Naciones Unidas. Que de hecho es real. ¿Cómo? Que de hecho es real, digo, este término que utilizás porque es con el que se están refiriendo. Sí, 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 sí. Incluso uno de los últimos informes del IPCC, para la gente que nos está escuchando, digamos, el IPCC es una institución que nuclea a los principales científicos del mundo, está compuesto casi por 300 científicos. Y de los que hicieron es una proyección de qué es lo que pasaría de seguir este ritmo, de seguir aumentando más de 2 grados de la temperatura de la Tierra en estos próximos años, y no vamos a estar dando cuenta que acá a 50 años la vida prácticamente va a ser inviable dentro de esta Tierra. O sea que la verdad que el llamado es urgente, es necesario, y hay que comenzar desde los estados, hay que comenzar desde las mismas empresas privadas, multinacionales principalmente, y nosotros como ciudadanía. Sí es importante que resaltemos lo siguiente, ahí les pido un poquito más de espacio, pero tener en cuenta que nosotros como Argentina, y principalmente aquí en la provincia de San Luis, nuestra responsabilidad en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero es mínima. Si comparamos con los grandes emisores, son Estados Unidos, India, China, la Unión Europea en su conjunto, digamos. Pero sí lo que tenemos en claro es que el impacto lo vamos a sufrir todos. Hayamos sido responsables o no de lo que es la emisión, este calentamiento global, todos vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático. Patricia, gracias por este ratito, seguiremos atentos y obviamente estaremos al tanto de cómo vayan avanzando estas charlas y estas capacitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Patricia Braco, responsable de la implementación de la ley Yolanda en San Luis, charlando con nosotros 847, nos vamos al móvil, lo presentamos. Conéctate con nosotros a través de...